El nuevo Peugeot 208, el compacto urbano de la marca, presenta ahora en nuestro mercado dos nuevas versiones provenientes de Europa, que vienen a completar la gama de este exitoso modelo, Peugeot 208 GT y GT Line. Las siglas GT remiten directamente al gran turismo, automóviles con sinónimo de confort y dinamismo. Llegan con un nuevo motor muy esperado por los amantes de la marca, el PureTech EB2 Turbo, de 130 caballos, turbo nafta, 1.2 litros, 3 cilindros, asociados a una caja automática tipo Tiptronic de 6 velocidades, con un torque de 230 Nm a 1.750 rpm, con un consumo en ciclo mixto de 5.3 litros cada 100 km. Un conjunto motor desarrollado con materiales especiales con el objetivo de reducir las fricciones internas. Estamos en esta oportunidad para presentarles los nuevos Peugeot 208 GT y GT Line. Son la máxima expresión en términos de deportividad de la familia 208. Por ejemplo, empresando por sus frentes destacan sus nuevos faros full LED en combinación con una parrilla exclusiva con detalles encromados. En la vista lateral destacan, por supuesto, sus llantas de 17 pulgadas en combinación con tres colores y también los fenders laqueados en negro brillante. En la vista posterior, la tecnología full LED de sus faros traseros en combinación con el bajo paragolpe también en negro brillante. Cuenta con el conocido tablero digital 3D y una pantalla táctil HD de 10 pulgadas en el entorno del reconocido puesto de conducción ergonómico iCockpit, el original diseño de la marca Peugeot. Y en este caso el iCockpit es 3D porque permite la visualización de la información más relevante del panel de instrumentos a través de una pantalla digital que prioriza en 3D la información más importante o más relevante pasándola a primer plano o a segundo plano en función de su relevancia. Por otro lado, hay una interacción entre iCockpit y esta pantalla táctil generando siete colores que le dan distintos tonos al ambiente del interior del vehículo. Otro punto a destacar tiene que ver con la tapicería de techo negro, las butacas deportivas con costuras a contratono y finalmente para completar los pedales de aluminio. Cuando hablamos de la plataforma CMP, es importante destacar que consolida esa visión distintiva de que un Peugeot es un gran vehículo al andar. Y eso se ve reflejado porque la tenida de ruta es mucho más robusta porque se minimizan las vibraciones, los ruidos y se maximiza la insonorización. En términos de seguridad, tienen siete sistemas de asistencia a la conducción del tipo ADAS, seis airbags, ESP y freno a disco en las cuatro ruedas. Los nuevos Peugeot 208 GT y GT Line destacan ayudas a la conducción muy completas y únicas en su segmento. Entre ellas podemos destacar las más importantes como lo son el freno autónomo de emergencia, el sensor de ángulo muerto activo y, por supuesto, la corrección automática de carril. Se comercializan exclusivamente a través de la plataforma de e-commerce de la marca peugeotstore.com.ar Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotecnica TV, videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. Suscríbete ya.